Mueve el esqueleto, mueve, 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 mueve el esqueleto Mueve el esqueleto, muevelo, 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 muevelo ¡Vamos a moverlo! Otra semanita de rutina y estrés y me estoy volviendo loco Espero que este Wigan todo sea al revés, aún me enfermo poco a poco Porque hoy es viernes y la triste hasta la calle, vamos, espero nene que esta noche no me falle Estoy enferma, cansada y expresada, como loca ya no puedo más Vamos a mover los huesos Tírame un beso y vamos a bailar, a bailar Mueve el esqueleto, no lo dejes quieto, mueve el esqueleto hasta enloquecer Muevelo a mi lado, muevelo en secreto, mueve el esqueleto hasta enloquecer Muévelo, 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 muévelo Mucho trabajo duro y poco futuro y me estoy volviendo loco Este camino se hace estrecho y oscuro y me enfermo poco a poco Pero por fin ha llegado el fin de semana, vamos y esta fiesta va a durar hasta mañana Estoy ansiosa, contenta, preparada, como loca, ahora quiero más Vamos a mover los huesos, tírame un beso y vamos a bailar, a bailar Mueve el esqueleto, no lo dejes quieto, mueve el esqueleto hasta enloquecer Muévelo a mi lado, muévelo en secreto, mueve el esqueleto hasta enloquecer Mueve el esqueleto, no lo dejes quieto, mueve el esqueleto hasta enloquecer Muévelo a mi lado, mueve el secreto, mueve el esqueleto, muévelo